Mauricio, cuéntanos por qué montar un hotel en este punto. Bueno, ¿por qué no? sería la pregunta. ¿Por qué no montarlo aquí? Estamos en medio del Pacífico colombiano, estamos en medio del Chocó, por favor, estamos en medio de una de las cosas más bonitas del país. La respuesta más sencilla es porque quiero que todo el mundo conozca y escuche, Chocó. Cuéntanos, Tortuga Bay, ¿qué comodidades tiene? ¿Por qué se caracterizan ustedes? Bueno, en primera instancia realizamos un turismo comunitario. Nosotros como hotel tenemos hospedaje, alimentación, pero yo quiero que todos los otros eslabones de la cadena turística tengan su aporte. Es decir, forman una red de empresarios que se colaboran entre sí. Correcto. Digamos, la liberación de tortugas la hacemos con nuestro vecino, que él también participó en una fundación. Trabajamos con los mototaxis, que son muchos vecinos. Los operarios de tours también son muchos vecinos. La idea es que cada uno de nosotros tenga como una pequeña ganancia. Cuéntanos, ¿cómo son sus cabañas? ¿Qué comodidades ofrecen? Tenemos habitaciones de acomodación múltiple o familiares, ¿cierto? Cabañas de entre 5 y 7 personas de acomodación máxima. Y tenemos habitación en el segundo piso, que es una habitación de cama doble o cama king con vista al mar. Esas para parejas. Los nombres de las habitaciones, por ejemplo, puedes ver en el segundo piso, dice Laud. Laud, Caguama, Carey, que son tortugas locales. Nosotros estamos funcionando desde 2010, mayo del 2010, en este momento contamos con 24 habitaciones, todas con aire acondicionado, tenemos restaurante, tenemos piscina, podemos alojar hasta 50 personas cómodamente en habitaciones de 3 camas, 2 camas, 1 cama. La gran mayoría de las personas que vienen a nuestro hotel son pescadores deportivos, nos hemos enfocado en ese nicho, en ese nicho de estar pendientes de ellos, de que les tengan una muy buena alimentación, de que las niñas que están aquí atendiéndolos, pues extiende la mejor actitud para que ellos que llegan bien cansados del mar, que tengan el agüita caliente y también tenemos un pequeño almacén donde ellos compran lo que le hace falta o lo que se le pierde en una faena de pesca, que normalmente se le puede quebrar una caña, se le puede perder un señuelo, se le puede ir un gancho, cantidad de cosas que uno las tiene aquí para que ellos no tengan que perder una faena después de venir. Hay gente que viene de Argentina, de Alemania, de Italia, viene muy lejos y puede perder una faena por no tener el equipo completo. Doña Gloria, cuéntenos cuál es el diferencial de este hotel o de esta posada. Pues la diferencia es que es muy familiar, soy muy exigente en cuanto a las personas que recibo. O sea, que se caracteriza por ser un lugar muy silencioso. Sí, muy silencioso. Cuéntanos un poquito sobre la distribución del lugar, ¿con cuántas cabañas contamos? Nueve cabañas, pero tengo seis multifamiliar. Ok, ¿qué capacidad tiene cada cabaña? Cuatro o cinco personas. Ok. Tienen tres camas sencillas y una doble que se pueden acomodar cinco o cuatro personas. Cuéntanos, ¿qué incluyen las tarifas de cada hospedaje, de cada cabaña? El alojamiento, desayuno y una de las dos comidas, bien sea la cena o el almuerzo. No incluyo el almuerzo en la tarifa porque sale la gente a pasear. Entonces, no es a conseguir. Sí, se pierde. Por lo general se pierde. A ti te llaman Coco, pero ¿cómo es tu nombre real? Ronomu Coco. Ronomu. Coco. No, creo que no lo estoy diciendo bien. ¿Cómo es? Renaud Mucoco. Renaud Mucoco, bueno, alias Coco. Tú eres el dueño de este ecotero. Sí, con John. Estamos los dueños. ¿Y tú realmente viniste aquí para ejecutar ese sueño junto con John o qué te trajo aquí a Bayazolán? No, vine aquí solamente para disfrutar, para conocer el lugar. Y la verdad es que desde el primer día me sentí como en casa, como en África, como en Camerún. Quería hacer un proyecto, quería hacer un proyecto, pero en mi país, aquí como me sentí como en mi país, decidí de hacerlo aquí. ¿Te enamoraste del valle? Sí, me enamoré mucho del valle, del choco, de su gente. Tratamos de hacer un proyecto en madera, que la madera viene de la selva de acá, con la gente de acá que nos ayuda a construir todo este proyecto. Yo ni sé casi todo a la mano. ¿Qué actividades ofrecen aquí para conseguir ese propósito de disfrutar del viaje y también respetar la naturaleza? Por ejemplo, nosotros hacemos tours en el mar. También ofrecimos tours para limpiar la playa. Entonces, digamos que vamos a tener una gente que va a ser voluntaria, que va a ayudarnos a limpiar las playas, porque a veces a nosotros tenemos muchas basuras en la playa que se trae acá en el mar. Y también con la gente de afuera que se olvida a veces que la naturaleza no ofrece mucho, que tenemos que cuidar a la naturaleza. Tratamos de concientizar al turista sobre hacerse responsable de su basura y sobre todo consciente de todo lo que consumen y que en lo posible traten de minimizar ese consumo para aportar al planeta. Viajando a la carta 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 Viajando a la carta